Hacemos ritmo de sonido, ¡haya! Bienvenidas y bienvenidos señoras y señores, recuerdos, vamos a agregarles todo el show Aquí estamos listos, cubriendo 5 estrellas, ¡bienvenidas y bienvenidos! ¡Porque yo rocké el show! ¡Aquí inicia la ruta! ¡Aquí inicia! ¡Aquí inicia la ruta! 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 Que a mi pasada, con el brazo, me transformaste, amor Es como por ti que tú amas, sos mi alma, como decías, que a mi corazón, amor Amor, si quieres regresar, aquí estoy, vengo por mí, te esperaré Siempre, y nunca más me llegará, con mi corazón, pues yo te amé, con todo mi ser, siempre Mujer, ahora que no te tengo a mirarlo, en mi corazón, en mis brazos, pues yo no puedo meter triste, solamente deseo que seas feliz, y muy feliz, y deseo que me vaya a tu vida, Tú no salvaste a ti y a él, y le felicito a él, porque ha ganado un amor, que tan tomaba yo mi corazón, solo voy a decir, mis hijos, por favor, que no me esté triste en algún momento, mujer, te amo a ti, y a mis hijos, ok, yo te les adoro, y les voy a extrañar, Amor, si quieres regresar, aquí estoy, vengo por mí, te esperaré, siempre Y nunca, y nunca más me llegará, a mi corazón, pues yo te amé, con todo mi ser, siempre Mujer, arriba, 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 arriba Ahora sí, por favor, siga esperando Dale, dale Risa, sonido Suena bien Solo por aquí Pero por favor, vení ¡Una bendecida sabrosa! ¡Me damos! ¿Qué no daría yo por que te quiera? ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? ¿Qué no daría yo por que te quiera? ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? No sé qué solamente para olvidarte Cada día no me interesa y yo no te quiero No sé qué solamente para olvidarte Cada día no me interesa y yo no te quiero Ese cariño loco me está matando Y la gana de todo me está quemando Ese cariño loco me está matando La llama de todo me está quemando ¡Vaya! ¿Están listos para presenciar? Oye Fernando, díganme a mí ¿Qué te lo ve lo que hace la gente más se ve? No lo veo, no lo veo Lo que sabe bien esa rica vieja A su salud Una preguntita ¿Y a qué hora vamos a saltar los ojos? Eso no lo veo No lo veo, no lo veo ¡Lácteo se frena! Salud con ustedes ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está el señor por ahí? Ahí está el señor por ahí ¡Miren! ¡Hazenlo conmigo! Aquí está el hermano Pero aquí está el hermano ¡Mijo, mijo! ¡Lácteo se frena! ¡Y ahora! ¡Le entregamos a los zapomos ¡Espectáculo! ¡Walter Llamo! ¡Dónde están nuestros dedos! ¡Walter Llamo! ¡Hazenme brillar, sí! ¡Eres vos! ¡Eres vos! ¡Eres vos! Triste quebrada Triste dejada Sobre ese caño Que dejo de envidia Soy solterito Sin compromiso Esto es bonito Sin compromiso Triste quebrada Triste dejada Sobre ese caño Mierda no envidia Soy solterito Sin compromiso Esto es bonito Sin compromiso Sigue, 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 sigue Solamente a los oteros, Fernando Solamente a los amigos Que vinieron sin pareja Los que estamos así con ti Solidos Solidos ¿Dónde estamos solitarios? ¡Mana arriba! Bienvenidos a la soledad Y ahora nosotros queremos entregar Una especial Necesito sube de tres Necesito cinco estrellas Un trismo Sol en blabir No Morocco Como TIC No segregated ¿Sebe esto la mejor? Eso es solo Eso es solo Ya lo diga eso, lo diga eso. Dios mío, Dios mío, no se le mentira para que ella no se le presa usted. Que ella no se le diga con ella. Que por dónde estamos. Amigo, amén, Dios. Ayúdame. Esa fue la famosa. ¡Fueba! Me ayudó en silencio, no sabe qué va a pasar. Vas tocándome a la gente, lo que yo siento por ti. El amor me está matando, mi entusiasmo por ti. Quiero que vuelvas conmigo, me suplico por favor. Dios mío, ¿qué está pasando? No sabe que va a pasar. Quiero que vuelvas conmigo, me suplico por favor. Jútex, Jútex, Jútex Se prossime! ¡C确e, Jútex, Jútex! Gracias.